No sabe cómo necesitaba esta entrevista. Estoy muy asustada con lo que está pasando. Usted dijo anteriormente que en circunstancias como esta, es normal sentir miedo. ¿Verdad? ¿Pero qué hago con ese miedo, Junior? Qué buena pregunta. ¿Qué hago cuando tengo miedo? Bueno, lo he puesto en práctica. Cuando más grande es el miedo, es cuando más tengo que ver cómo aumento mi fe. En que todo va a estar mejor. Creerle a Dios, en serio. Dígale a Doña Amparo, no sé, Doña Amparo, ¿verdad? De que la clave número uno para eliminar el miedo se llama Dios. Y llenarse de buenas noticias también. Leer un buen libro. Pensar de que esto pronto pasará. Porque tengo dos opciones, Randall. Uno. O estar caminando sobre el miedo. O estar caminando sobre la fe. La fe aplastará al miedo. Porque esto pasará. Todo pasa en la vida. Todo miedo, todo temor, toda depresión pasa. Todo es momentáneo. Vean. Ayer venía para acá. Y eso es miles de carros. Miles de miles de carros. ¿Verdad? ¿Qué quiero dar a entender? De que la vida continúa. Que se levante. Y que le agradezca a Dios porque todos los días nos levantamos. Para enfrentar. Y ese miedo se le va a desaparecer. Que lo crean. Es mi manera de pensar porque yo siempre me daré de Dios para tener lo que hoy tengo. Un poquito de amor hacia uno y de fe hacia todo. ¿Verdad? Yo quiero retomar algo de lo que dijimos al principio, Junior, que a veces el origen de una persona, o a veces entendemos equivocadamente que el origen de una persona determina cuál va a ser su futuro. Es decir, que si yo nací en X circunstancias, mi vida va a seguir siendo esa misma. Y no tengo chance de cambiarla. Y usted la cambió. O la está cambiando. Bueno, qué buena pregunta. Muy bien. Este. Yo llegué a un punto de la vida que tenía dos opciones. Dos caminos. Uno. El camino ancho. Y el camino angosto. El camino ancho es aquel de hacerme la víctima de la vida. De echarle la culpa por lo que me pasó a todo mundo. De odiar la sociedad. De discriminar todo. Y odiar a mi papá. Odiar a todo mundo. Y convertirme en alguien que podría haber dado un vicio. Porque me pusieron droga. Me pusieron marihuana. Una cosita rara ahí que le llamaban piedrita. Alguien en el colegio porque todas esas cosas le llamaban así. Cigarros. Y descubre. Que eso era lo que yo no quería. Que eso me podía dar una alegría momentánea. Como un vacío eterno. Y aquello que me causaba dolor por estar luchando. Que se llaman sueños y metas. De estarse acostando en la madrugada así. Solía llorar. Estar con hambre. Agarrando los sobres. Comerlos. Tampoco. Tampoco hay un futuro diferente. He tenido todo en contra. Para que mi vida gira alrededor de las quecas. De todo lo malo que pueda suceder. Pero cambié. El camino. Cada ser humano. Ojo a lo que voy a decir. Cada persona. Quiere estar. Donde quiere estar. Y yo decidí estar. En un camino duro. Con una luz diferente. El rumbo a usted. La decisión suya. Vean. Un momento. Perdón. La decisión de uno. No la cambia nadie. Ni el dinero. Ni la fama. Ni por más dinero que usted tenga. Por más familia unida que usted tenga. Usted decide quién quiere ser. Yo decidí ser Junior Oporta. Agradecer por cada una de las cosas malas que me sucedió. Simplemente abrazarlas. Y agarrarlas. Y comérmelas. Para aprender de ellas. Meterlas en un chip. Y convertirlas en algo positivo. Para empezar a caminar. Ese trayecto que se llama. Vida. Y solo alguien que puede ayudar. Dar la prudencia. La gracia. La sabiduría. El hombre. Dios. A ver. Dicen que hay un video de Alexander Rodríguez. Jorge. Espera. Vamos a verlo. Porque es alguien que le quiere decir algo. Claro. Yo soy Alexander Rodríguez Hernández. Soy de aquí del lado de San Diego. De la Unión. Primero quiero felicitar a Daniel Oporta por su testimonio de vida. Su humildad. Es un ciseida que se le nota. Yo me identifico con su persona. Como dice usted. Hay dos palabras. Hay dos palabras. Para mí que son claves. Que es el amor. Y la fe. Que nos hace ser buenas personas. Sin ella no somos absolutamente nada. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Gracias a usted. Junior. Una persona puede vivir sin fe. Una persona puede vivir sin fe. Es pregunta. Sí. Yo sé. Sí. Sí puede vivir sin fe. Pero vivir sin fe. Significa. Vivir sin fe. Significa. Vivir sin sueños. Sin metas. Sin un rumbo. Sin una convicción. Es sencillo. Aquello que no te vas a expirar. Levantarte todos los días. Para luchar con algo. Que vas a lograr. Y creyéndolo. Y no tienes la fe. Vas a estar ahí en un círculo. Toda la vida. Dice. La propia Biblia. En Hebreos 11.6. Que es imposible. Sin fe es imposible. Agradar a Dios. Y que todos tenemos una porción de fe. O sea. Randa. No hay quite. Todos tenemos una porcioncita de fe. Pero hay que irla entrenando. Pero es duro vivir sin fe.